despídete de las arrugas en la cara y los signos de envejecimiento con esta mascarilla casera las arrugas son líneas de expresión que son principalmente una consecuencia del envejecimiento también pueden aparecerse debido a no cuidar adecuadamente la piel muchas mujeres han utilizado tratamientos cosméticos cremas y diferentes métodos para evitar que se aparezcan arrugas pero sin ninguna garantía incluso con las cremas más caras por lo tanto hoy ofrecemos una crema de arrugas con aguacate para hacer en casa verás la diferencia esta mascarilla de aguacate eliminará de las arrugas en la cara restaurará tu bien y te verá más joven en sólo cinco minutos de hacerlo como sabes las arrugas en la cara son causadas principalmente por reducción de la producción de colágeno y elástica la vitamina k presente en el aguacate ayuda a proteger el colágeno en la piel cuando se mantiene una producción saludable de colágeno la piel parece más recordada terza y juvenil también contiene vitamina c y vitamina e que protege la bien contra el daño de los rayos ultravioleta compartiremos contigo dos formas combinadas de aguacate para eliminar las arrugas en la cara para la piel seca la piel sensible y la piel grasa elige la mascarilla adecuada para tu bien y pruébalo ahora mismo verás el milagro uno mascarilla facial ante envejecimiento de aguacate para el bien seca y sensible para las personas que tienen la piel seca y sensible es necesario combinar el aguacate con el aceite de oliva virgen extra también puedes utilizar aceite de coco o aceite de almendras dulces cualquier tipo disponible en tu cocina necesitarás una cuarto de aguacate maduro para esta receta trata de tener un aguacate suave y maduro esto es mejor para las máscaras faciales usa una cuchara y vierte el aguacate en un tazón a continuación combina el aguacate con el aceite de oliva el aceite de oliva actúa como antioxidante que es una sustancia que evita la oxidación cuando se aplica a la piel los antioxidantes pueden prevenir el envejecimiento prematuro además el aceite de oliva es un humectante natural que ayuda a suavizar la piel agrega una cucharada de aceite de oliva virgen extra en el tazón de aguacate ahora mezcla estos dos ingredientes muy bien junto con una cuchara hasta que alance una consistencia de tipo cremoso suave la crema de arrugas para piel es muy bien junto con una cuchara de piel que se aplica a la piel secas y sensibles sea completado vamos a compartir cómo usar esta crema al final en vídeo después de compartir cómo hacer crema antiarrugas para la piel grasa 2 mascarilla facial anti envejecimiento de aguacate para la piel grasa en esta receta también necesitas un acuerdo de aguacate maduro toma un tazón y saca el aguacate en este tazón para la piel grasa tenerás que combinar el aguacate con la clara de huevo prepara un huevo y separa la clara de huevo en un tazón y Gracias por ver el video. Para la yema de huevo. Puedes congelar hoy o utilizarlo para una receta que solo requiere yemas de huevo. Las claras de huevo contienen un montón de proteínas diferentes que ayudan a reducir las líneas finas y enmascaran temporalmente las más profundas. También son ricos en colágeno, una proteína que se encuentra en la piel que mejora la firmeza y la elasticidad. Además, aplicar clara de huevo en la cara también ayuda a reducir temporalmente los poros. Por lo tanto, la clara de huevo es una solución rápida para una serie de problemas de la piel. Vierte la clara de huevo en el tazón de aguacate. Usa una cuchara y mezcla estos ingredientes hasta obtener una consistencia de tipo cremoso y suave. La vida útil de estas dos cremas. Puedes almacenarlas en un refrigerador durante un máximo de 4 o 5 días. Si notas algún olor desagradable, debes deshacerlas. Así es como se utilizan estas dos cremas antiarrugas para eliminar las arrugas en la cara. Lávate la cara y luego aplica la crema en la cara y asegúrate de llevarla a tu cuello también. Para un efecto más refrescante, puedes refrigerar la máscara durante unos minutos antes de aplicarla. Relájate durante 10 o 15 minutos mientras esta mascarilla rica en vitaminas irrata tu piel. Después de este tiempo, lava la máscara con agua tímida seguida de agua fría para cerrar los poros. Seca la cara con una toalla. A continuación, puedes aplicar tu crema hidratante si lo desea. Si te gusta este video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. ¡Hasta la vista!